¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Un programa muy especial el de hoy, porque la película que vamos a pasar es completamente inédita, y creo que no se da desde el momento en el que se hizo realmente, por lo menos no se da públicamente. La película se llama Sensaciones, y está dirigida nada menos que por Jorge Cedrón, el realizador de Operación Masacre. Yo hice un libro sobre Jorge Cedrón y no tenía ni idea de la existencia de este material. Es cierto que Cedrón filmó una cantidad de cortos para distintas campañas del gobierno de la ciudad, en ese momento de la municipalidad, porque el intendente que había puesto el anuncio era nada menos que su yerno. Entonces a él le resultaba bastante fácil que le encargaran laburos institucionales de ese tipo, y con el dinero que conseguía, financiaba proyectos como Operación Masacre. Bueno, lo interesante de este corto Sensaciones que vamos a ver es que es un poco más largo que lo que serían comerciales, institucionales o spots de campañas viales, cosas que él hizo. Está hecho para el Banco Ciudad y sobre lo que trata es sobre la modernización de las sucursales del ciudad. Todos ustedes conocen ese aspecto, bueno, muy de los 70, que la arquitectura de las sucursales más importantes del ciudad tiene. Bueno, eso fue en su momento todo un acontecimiento. De hecho, se adaptaron algunos edificios históricos para esa nueva modalidad, con ladrillos transparentes y otras cuestiones arquitectónicas que en ese momento se consideraban de avanzada. Y tomando esa premisa, Cedrón construyó una película que por momentos hasta a uno le recuerda al Faville, muy bien hecha, en donde en lugar de haber un narrador que explique el punto de vista del banco sobre el tema, hay entrevistas grabadas muy informalmente, se ve, con los arquitectos que estuvieron a cargo de todo el proyecto este de modernización. Y luego, el resto consiste en imágenes de los distintos lugares, las distintas sucursales, con una música de intención futurista. A mí me parece fantástico el corto y espero que a ustedes les guste igual que a mí. Sensaciones de Jorge Cedrón, hoy en Filmoteca Online. A mí me parece fantástico el corte. Todo un mundo de imágenes a partir del edificio, del uso del cristal y del uso del ladrillo de vidrio y del planteo arquitectónico, un poco fue una especie de un yampa que dio un edificio que la da todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ...Vieja, 30 años de una cosa de agua. Eso lo recapamos, el edificio viejo. Y la otra cosa que recapamos el edificio viejo es una estructura muy pura, muy buena, muy clara, de unas cosas que ya dejaba. Es una estructura muy racional. Eso también se resaltó y se expresó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.